Hola que más, nuevamente saludando a todos mis seguidores de mi canal en YouTube Un mundo de conocimiento a tu alcance, saludos saludos a todos En el día de hoy vengo a hacerles el video complementario Al cambio de correa de la Chevrolet Tracker Que estaba presentando problemas en un video anterior ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me empezaron a preguntar ¿Cómo iba el tensor o cómo funcionaba el tensor? Pues básicamente es un tensor dinámico Con resorte no es de presión como en otros vehículos No es hidráulico, es simplemente de resorte El cual va situado en esa parte de allá Y al ladito podemos ver que queda el tensor o patín loco Que sería el compañero Ese sería en la parte más abajo Ese sería este Entonces básicamente el conocimiento para instalarlo Está en este resorte O en esta punta que vemos acá Y esta otra guía En la parte donde va instalado van a encontrar eso ¿Si? ¿Qué pasa? Que más abajo en esa parte de allá va otra guía Pero esta punta no va ahí Esta punta iría al lado contrario El tensor iría en esta forma Aquí en esta forma Si más o menos quedaría allá Que es el que está quedando ahí Hay una ranura y hay un puntico Donde ustedes van a introducir esto Si ustedes no lo introducen En esa ranura El tensor se va a pegar Que no va a quedar haciendo el trabajo De apoyarse en este buje Sino que se va a apoyar en esta parte de acá de la base El tensor no va a funcionar Entonces ustedes van a coger Con la llave 8 Hexágono Y le van a dar tensión manualmente El tensor no va a quedar haciendo el trabajo ¿Si? Entonces ahí es donde la correa Empieza a hacer ese daño Por sobretensión ¿Si? Igualmente El viene Con un Acá en este orificio Viene con un seguro Que ustedes lo instalan Para que lo deje trabajar bien Y todo eso No necesariamente Tiene que trabajar el seguro Ustedes Pueden Activarlo normalmente Pueden activarlo normalmente Entonces O O Manualmente Lo llegan a la prensa Lo resortan acá Con la misma guía Y aquí van a introducir El seguro Que viene de aquí Hasta la parte de acá Cuando ya lo tengan instalado Sacan el seguro Porque queda en esta forma Y el resorte queda trabajando Acá lo vemos Vamos a verlo acá Como se mueve el tensor De la forma que El queda trabajando Entonces ahí lo vemos Como Como él Trata de moverse Lo vemos ahí Ya podemos ver Como trabaja el tensor Este es el trabajo De él En el momento De la aceleración fuerte Tensionar Y en el momento De la aceleración Destensionar Pero si no lo hacen así No se va a quedar moviendo Y va a dañar la correa Entonces esta guía En la parte de la base Lleva la otra guía Y la instalan ahí Con La parte del resorte No es otra forma más Para que les quede Bien instalado Entonces como instalar El tensor En la correa de accesorios En la correa de tiempo Perdón De la Chevrolet Track Igualmente Acá tenemos la herramienta Que se utiliza Para esa labor Que serían estos bloqueadores Estos bloqueadores Están en una línea Ellos se confrontan Y van instalados Acá en esta parte Que sería Ese puntico Con El otro puntico Que se ve Acá Ahí Perfecto Simplemente Lo que hace la herramienta Es centrarles eso De esta forma Que ya va así Y eso es lo que le hace Centrarles esos dos puntos Cuando No van a cambiar Retenedores Cuando van a cambiar Retenedores Ahí sí tienen que instalar El bloqueador De eje de levas Que serían Estos bloqueadores Que están acá En esta parte Sería este El bloqueador De eje de levas No siendo nada Por el día de hoy Recuerden Suscribirse al canal Dale like Comparte el video Y nos vemos En un próximo video Para tu conocimiento Para tu conocimiento Gracias por ver el video